Suculento baño en el río Cali En este momento nos encontramos en Cali Al pie del túnel de la avenida Colombia Como podemos observar aquí estamos cerca Al lado, este es el túnel De la avenida Colombia aquí en Cali Y nos encontramos Con un hombre bañando en este río Cali Hoy Domingo Santo de 2014 El río Cali Suculento baño En el río Cali de Castilla del Cali